Healthy Smile, dentista familiar para todas las edades. Le ofrece servicios tales como rellenos, frenos, implantes, coronas, blanqueamiento dental, extracciones, dentaduras y parciales, limpiezas y otros servicios más. Aceptamos a Orkids, Medicaid y la mayoría de las aseguranzas. Tratamientos dentales de alta calidad al alcance de su presupuesto. Tenemos dos localidades para su comodidad, en Lio Rock y North Lio Rock. Ven a experimentar un ambiente familiar y agradable en Healthy Smile.